Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Con la cancioncita para todos ustedes, pa' que sigan bailando y cojan calorcito Así quiero ver a mi gente más bailadora en esta noche, tendremos premio para todo ¡Listo! ¡Vamos a ir! Morena, la ingratitud ¡Ay, ay! Cóqueme, pase a tu pecho ¡Ay, ay! Morena Hace que de mí te alejes, ay, ay, ay Ay, 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 ay Y entre lágrimas, desecho ¡Ay, ay! Morena ¡Rico! ¡Vamos a poner ese amor y ese noche! ¡Este amor se cae con puro, ese amor! ¡Llegando, ah! ¿A quién seamos? ¿Quién seamos? ¡Iniciando ese noche! ¡Vamos a poner ese amor! Morena, la ingratitud ¡Ay, ay! ¡Lo que me mata tu pecho! ¡Ay, ay! Morena Hace que de mí te alejes, ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene que estar en el mar de techo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Morena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Morena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ya, morena Y qué rico es, ya te arrancamos, señor Hay que comer un chico Eso que viva la fiesta Y aquí seamos, aquí seamos, como es un placer Buenas noches a todos, mi gente de Tupul Vamos a bailar, manos arriba todos los alegres Los varones de la noche O que vamos a gozar, o que vamos a disfrutar Tomarse la fila, maestro, porque nos vamos Con puro sabor Los del sur Eso, esa bolita Y para esta provincia, vaya con sabor ¡Uy! ¡Eso abrazo a todos los días! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Mis hermanos, ay, 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 a trabajar No me cuesta reivindicar Mi pelo sin verdad Pero tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, ah, donde todo es dinero y hay más atrás Ah, ah, con la ayuda de Dios sé que triunfaré Eh, eh, y junto a ti, mi amor, feliz seré Dice, feliz seré Ese saludo para toda esa linda Se te alegre Cómo lo baila, cómo lo goza Así Hey, hey, hey Je pa Y esa vueltita, esa vueltita Los que se la saben dice Soy muchacho provincial, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro ni me ladro Pero tengo la esperanza de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor, feliz seré Feliz seré ¡Eso! Busco una nueva vida en esta ciudad Con que todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor, feliz seré Feliz seré Feliz seré Y ese pasito más sabroso La parejita más alegre como lo baila ¡Eso! 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 Tengo este dolor, tengo una copa de vino, una botella de ron Todo se conmigo y más, sin que el cigarros sabe la verdad Tengo este dolor, tengo una copa de vino, una botella de ron Todo se conmigo y más, sin que el cigarros sabe la verdad Tengo este vino que quites las penas, traguito bueno para los amores No te olvido para que estás conmigo Si en mi vida no existen amores Como amado es el olor Una copa de grimo, una botella de arroz Como te he hecho mis ánimas Si mi piel cigarro sabe la verdad Y para que estemos con un poquito de frío Pero así bailando, así bailando vamos a gozar Como amado es el olor Una copa de grimo, una botella de arroz Como te he hecho mis ánimas Si mi piel cigarro sabe la verdad Y para que estemos con un poquito de frío ¡Fuera! Traje tu esloque, da fuerza y coraje A que me olvide de esa condenada Si en mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen rey cualquier Y repito, cuida por los sajones Y en mi vida ya no queda nada Y vamos arriba la mano Y una vuelta así Y sabor Y como dice Y para seguir bailando Y bueno sabor Los del sur No me interesa ¡Muchísima! ¡Muchísima! ¡Ay qué rico! ¡Ahí estemos con el sur! ¡Sabones vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! La vueltita, la vueltita a la pareja, y otro vuelo a esa vueltita, varones, la mano para arriba, que va, eso, y vamos rodando, por donde ya, a la de bailar, la doña Anita, su muchaña, y también, para ustedes, ese anoche, como censurra, puedo gozar, hasta que el cuerpo bote, y en donde están rodando, vamos arriba, como dicen, Quieren que hacerse ligero, y mirándonos a los dos, los llevaron a la iglesia, para hablar con Tainacura, los llevaron a la iglesia, para hablar con Tainacura, Si vinieron los compadres o amigas, viviendo los siete días de fiesta, siendo marido y mujer, maestraña que suya a los locos, y bailaron ya, chumados, y tanto vivan los novios, y bailaron ya, chumados, y tanto vivan los novios, Y que whyrense ahora, a la de bailar, a un Brian Record Producciones, de mena, y en Chabay, como es, Esa latecita, su braucita, la gaiese alegria, se me crie en esta noche, y que se cogieran arriba, y sche shaney, y con pa'liza. Y vaya a los alegres, vamos arriba Que sabrosura y lo que está allá en la chaniza también Véngase a bailar Venga también bailando, se coge calorcito, ¿no? Eso sí señor, como el caballero por ahí, vea Eso que sabor Y así vamos a bailar esta noche Con sentimiento Diferencia Que grata mujer amada Tú siempre me has despreciado El amor que yo te daré flores Que en estos dos corazones Nunca nazcan los lindores Y esta es la alegría de mi linda gente de Nupur Y que viva la fiesta ¡Eh, eh, eh! ¡Fuéramos arriba, fuéramos arriba! ¡Fuéramos arriba, fuéramos arriba, fuéramos arriba! ¡Fuéramos arriba, fuéramos arriba! Y por qué no le sea brosura, claro Y a mover esa pollaguita también, ¿por qué no? Ahora le dan una vueltita Y esa vueltita la parecen los varones Solamente con hombres alegres Y las amitas bailadoras ¿Por qué no? ¿También eso? ¡No! Pido que me perdones Que el corazón te has amado No me quedaron privados Ni tampoco despreciado No me quedaron privados Ni tampoco despreciado Al alejarme de ti Te pido que me derrores Que en estos dos corazones Nunca más con los rencores Que en estos dos corazones Nunca más con los rencores Y nos vamos con los Sonido de los rencores ¡Panque novia! ¡Panque novia! ¡Panque novia! ¡Panque novia! ¡Y puro sabor! ¡Los del sur! ¡Ué! ¡Panque novia! ¡Panque novia! ¡Panque novia! ¡Eso! ¡Vamos a cualquier maravillito! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Jóganme el pasito! ¡Vénganse a bailar! ¡Vénganse a bailar! ¡La música se puso a sonar! ¡Cómo dice! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la pareja! ¡De gente bailadora de Nuput! ¡A gozar! ¡A la gente que está cocinando el montecito! ¡Vengan al frente! ¡Concidará! ¡Pero que sí! ¡Vaya con pasta de crema sabor! ¡Y en esta noche magnífica! ¡Nuput de efectividad! ¡Claro que sí, señor! ¡Tóngale sabor! ¡A esta noche! ¡Y dónde estamos los varones! ¡Malo arriba los hombres! ¡Con esta manquita la pareja! ¡Ay, guerrillo! ¡Y los que están chupando! ¡Y los que están chupando! ¡Vamos a ver arriba! ¡Y si nos están chupando! ¡Ya les vamos a regalar los sellitos! ¡Por acá nos bachan! ¡Y se nos viene la vacanosa! ¡Y si nos vienen la vacanosa! ¡Y si nos vienen los vacanosa! ¡Malo arriba los mil Y presentando a lo mejor de lo mejor En este 2015 Los El Singapore De lo que sí Vamos a ponerle sabor Y de los sabés ¡Aquí rico! ¡Vamos! A ver sí Para gozar Acá Y cuidado con esa vaca, hombre Y cuidado con esa vaquita loca Y que con la vaca Y el maquete La misma vaca, vea por aquí Y se fían a los huevos, cuidado, te digo hermano, maestro Denle una buena vueltecita, eso Y por acá los alegres bailadores Los que no tienen miedo a eso, ¿no es cierto? Vamos por acá con una vueltecita chévere Y para la gente del sonido, vamos a ver ¿Cómo nos va de la canción de amigo? Pero acá, oiga, te lo pico sufrero Sáquese para arriba, ¿no? Y denle una buena chica a su pareja, vaya a su sabor ¡Para diamante! ¡A que goce, maestro! ¡Vamos, dame una vueltita! ¡Háganle a gocear! Así como a la vaca loca, vea Ven, Aicio Ven, Aicio, que rico ¡Y su gracia, amor! ¡Los del sur! ¡Cuidado, chiquito, con esto, por ahí! ¡Epa, eh! ¡Que sobre el sur! ¡A ver! ¡Que pifa a la fiesta! Y se viene todo loco también ¡Que pifes y vino, niño! ¡Cuidado con la vaquita loca! ¡Esa sí me haces sentir! ¡Esa sí me haces sentir! ¡Esa sí me haces sentir! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Y la vueltita a la pareja! ¡Los varones! ¡Solamente los hombres que estemos bailando! ¡La vueltita a la pareja! ¡Ahora, a mover esa apoyadita! Y vamos, vamos, virito A rapidito, a moririto A medito, a medito, a medito Y cuidado con presecuente Ay, sí, señor Y qué bonita fiesta, qué bonita fiesta A los grandes, como las grandes, ¿no es cierto por acá? Un noche magnífico allá Esa laquita, esa laquita con el perro en rato por ahí Esa y como se ve Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y como, como, como dice Y fuera se abor Los de sur Oiga, no le sean cantineros Le mandan un canelacito que vamos a morir del frío Y ese abacaloca No, ya Ay, carrito Venga, venga, déjase a gozar Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahora sí, son rojas por ahí Vamos, venga Cuidadito, cuidadito, por ahí se viene rojo Cuidadito, cuidadito, ¿no? Que eso tiene más pólvora, vea Buen, cuen, cuen Y lo que nos tiene miedo, por ahí, ¿no? Perro loco Claro que así Y más loco que tu cara Y mal Y se viene mal Cantineros Cantineros Váganse una manita por acá Visitar el bar De Azulín Qué chévere, 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 qué chévere Por acá, vea Ay, qué bonito cómo se consta Qué bonito, cómo va a ir por acá Eso sí, señor Hasta el DJ por ahí Hasta el animador, mire Abrazadito, ¿no? Ay, 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 ay Uepa Y sonrío para la cámara de Brian Records Producciones, pero que sí Gracias, manito, el sonido Y estamos colgados del tour con esta fiesta Y quita Que quita la fiesta ¡Vamos! 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 Que te pongamos ahora Si tienes de color del sur Que brilla tres con producciones también Prescate Y lo voy a decir Maribas, Maribas ¡Eso! ¡Epa! ¡Santadito, Santo Arribas! ¡Y lo voy! ¡Eso, Santano, Santano! ¡Vaya, lo voy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y lo voy a quitar! ¡Eso va a quitar a la pareja! ¡Eso va a quitar! ¡Cuidado con el sombrero! ¡Cuidadito con el sombrerito! ¡Wow! ¡Por ahí mire el caballero! ¡El señor de las luces por ahí! ¡No, es que le quiere agarrar Al que está encargado el perro con él ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, me estamos rodando! ¡A ver si se lo acabo el pincha! ¡Vamos, vamos! ¡Y continuamos por acá! ¡Cómo dice! ¡Esa chévere vuelquecita! ¡A ti, maestro! ¡Eso! ¡Y cómo suena estos iguales! ¡Cómo suena estos iguales! ¡Vamos! ¡Vaya, Chay! ¡Se prohibió la fiesta! ¡Se prohibió la fiesta! ¡Vamos a coger! ¡Epa! ¡Cuidado con el frío! ¡Aquí de los ruidos, tío! ¡Aquí de los ruidos! ¡No安en ya la fioza! ¡Venga, a vos! ¡Una vuelta caliente a los bailadores! ¿Verdad que quieran una vuelta caliente? ¡Claro que sí! ¡Vamos, vengan a poner demasiada brochura! ¡Ay, qué brillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!